Música Lecturas del martes 21 de marzo Martes de la cuarta semana de cuaresma En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba los tobillos. Midió 500 metros y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya una corriente que yo no podía vadear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie. De follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Con nosotros está Dios, el Señor Un río alegra a la ciudad de Dios Su morada, el Altísimo, hace santa Teniendo a Dios, Jerusalén no teme Porque Dios la protege desde el alba Con nosotros está Dios, el Señor Es el Dios de Israel nuestra defensa Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra Con nosotros está Dios, el Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan Era un día de fiesta para los judíos Cuando Jesús subió a Jerusalén Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas Una piscina llamada Betesda en hebreo Con cinco pórticos Bajo los cuales yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo Al verlo ahí tendido Y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado Jesús le dijo ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina Cuando se agita el agua Cuando logro llegar Ya otro bajado antes que yo Jesús le dijo Levántate Toma tu camilla Y anda Al momento El hombre quedó curado Tomó su camilla Y se puso a andar Aquel día Era sábado Por eso Los judíos le dijeron Al que había sido curado No te es lícito cargar tu camilla Pero él contestó El que me curó me dijo Toma tu camilla Y anda Ellos le preguntaron Ellos le preguntaron ¿Quién es el que te dijo Toma tu camilla Y anda? Pero el que había sido curado No lo sabía Porque Jesús Había desaparecido Entre la muchedumbre Más tarde Lo encontró Jesús en el templo Y le dijo Mira Ya quedaste sano No peques más No sea Que te vaya a suceder Algo peor Aquel hombre fue Y les contó A los judíos Que el que lo había curado Era Jesús Por eso Los judíos Perseguían a Jesús Porque hacía Estas cosas En sábado Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión En el evangelio de hoy Vemos El milagro del paralítico En la piscina Todos Somos como este paralítico Todos los días Constatamos nuestra pequeñez Y nos sentimos frágiles Sin fuerzas Continuamente Cogeamos En nuestros mismos defectos Y estamos expuestos A sentirnos Desamparados En los momentos duros En la cotidianidad De nuestro trabajo diario Por eso Necesitamos de alguien Que nos sostenga Es por esto Es por esto que Jesús Como al paralítico Nos sale al encuentro Él Nos quiere sanar Y renovar Nuestras vidas Él Quiere permanecer Con nosotros Y nuestras almas Por medio De su gracia A nosotros Nos corresponde Exponer nuestros problemas A Jesús Con total confianza Y mantenernos En esa gracia Cumpliendo Sus mandamientos Entonces Su presencia En nosotros Bastará Para aceptar Los pequeños sacrificios De nuestra vida diaria Gracias Jesús Porque Tú eres Mi fortaleza Mi seguridad Sáname De mis flaquezas Y ayúdame A confiar Ciegamente En ti Pues Tú eres El amigo fiel Que nunca me abandona Amén 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 Amén